Y nosotros trataremos de respaldarlos en lo que nos corresponde dentro del plantel, buscar en un momento dado que tengan la certeza, la seguridad, son gente de oficio, son gente de capacidad, entonces no pueden perder el foco en lo que ellos son y lo que tienen que hacer. Entonces creo que se ha venido llevando a cabo desde el torneo pasado y se ha venido trabajando y recuperando jugadores. Y Funes Mori hoy día está súper metido, está trabajando como un chamaco porque sabe que la posibilidad de poder ir al Mundial depende específicamente de él y de sus trabajos, de esa voluntad. Entonces hoy día creo que todos los seleccionados saben que se están jugando una última carta y tienen que dar su máximo rendimiento. Eso a nosotros nos va a beneficiar muchísimo para poder apoyarlos y la participación de nosotros es apoyarlos, es exigirles, es decirles exactamente los detalles que se tienen que estar corrigiendo para que puedan representar dignamente lo que es a nuestro país. Última, Víctor Álvarez, muy breve, por favor. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes, Víctor Álvarez de ESPN Digital. Preguntarle, profe, en el mismo tenor de la selección mexicana, por ahí Funes Mori, pues hablaba de la cuestión del chicharito, de que él y Raúl Jiménez son de los mejores delanteros que hay actualmente en el fútbol mexicano, que él desde su punto de vista debería de estar aunque desconoce la situación que existe entre él y el Tata. La pregunta es desde su punto de vista y obviamente por la experiencia que usted tiene, ¿se deberían de limar esas perezas y debe estar Chicharito en la selección? Sin duda alguna, tanto Jiménez como Chicharito han sido unos referentes de la selección. Chicharito es el máximo goleador del fútbol mexicano, entonces creo que eso habla por él. Creo que él no necesita mucho apoyo por parte de nosotros cuando tiene un gran nivel. Y los momentos de los jugadores de los centros delanteros a veces son así. Entonces, yo creo que no puede haber situaciones en una selección, ese divisionismo, esas formas de pensar, no puede haber berrinches a estas alturas. Tendría que ser muy profesional todo y buscar el bienestar de lo que es la selección nacional. Entonces, en ese caso tiene razón Funes Mori, que son dos elementos de muy alto nivel, han jugado, por eso ha jugado el Chicharito con el Madrid, por eso está participando Jiménez en Europa. Creo que esto habla perfectamente bien por ellos. Entonces, creo que México requiere a los mejores y si son los mejores, yo creo que tendrá que hablarse con ellos para poder estar en su mejor nivel y limar esas asperezas que nos pueden hacer daño.